Hola Vamos al Dolphin Estoy yendo sin sostén porque no encontré mi sostén Y esta gente me escondió toda mi ropa Un desastre Mi mamá Bueno chicos El fin que viene nos vamos a las Bahamas Y viene una nueva integrante que le ha dado pena salir todo este tiempo ¡¡ гор Big jeje! Ella va a venir a salir Ella no Ella no Ella no Ella! Sí Mike, ¿estás emocionada por traer mis videos en las Bahamas? Para nada Y ya llegué a esa Bahamas y salva a el tolcino De vaina Ya recuperé mi cédula Ajá, vamos a pedir cafecito Pero primero hay que hacer toda esa cola Mira esta cola, Karina, no se da antojada Ah, pero por la harina panza es un poco No, no, yo la voy a poner a la harina panza Ay, que la viña Bueno Merda Agrega Tocantos Luego T funes La ¡Gracias! ¡Sí, cabrón! Ok, quiero que sepan que yo nunca me he montado un edificio tan alto. Hizo 30 y algo. Súper alto. ¡Mira Marín! ¡Yo allí! Entonces, por el sitio. Pero bueno, está volviendo con nosotros y le partimos la conciencia en la del cuarto con la cena para que no se tome abajo de la mano. Ah, pero no te sientes tanto. No, te sientes. La sentí la bajada de idiota. ¿Sí? La bajada de frente. ¿El piso 30? Yo nunca he estado en un edificio tan alto. En un piso tan... A mí se le taparon bonita. Ay, a mí no todavía. ¿Y tú que sufres de eso? ¿Ya llegamos? Sí. Sí. ¡Guau! No, por favor. Otras noches... Joder. La bajada siguiente maaaas